Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Muy interesante Germán, Naila, nuevas fechas deportivas se suman a Carmen del Paraná y otras ya se están consolidando como clásicos. Sí, realmente, este fin de semana que pasó tuvimos el desafío de triatlón, que fue todo un éxito, más de 70 competidores que estuvieron con nosotros acá participando en Carmen del Paraná, genera bastante movimiento eso. Contentos ellos con lo que Carmen del Paraná ofrece y bueno, a pedido el éxito que hubo y de lo que nosotros tenemos, nos pidieron un desafío pro que quieren hacer en abril, que es 1900 metros de natación, es para ya una categoría elite con atletas internacionales también que quieren venir, 90 kilómetros de ciclismo y 21K de corrida, entonces eso también estamos organizando y yo creo que va a ser importante, abril justamente es el mes del aniversario de Carmen, yo creo que vamos a tener bastantes eventos, así también este fin de semana, de este fin de semana en 15, tenemos el 3C2UT, que es un evento súper importante, un desafío, una ecoaventura, que tiene más de 200 kilómetros de recorrido, que es canotaje, trekking, ciclismo y natación, que yo creo que va a ser un desafío muy interesante, todo en Carmen del Paraná centrado eso, el 3C2UT, que es la ecoaventura, que va a ser el 18 y 19 de marzo. Excelente, bueno, el triatrón ya es una fecha clásica de hace varios años en Carmen del Paraná. Sí, ya se hicieron varias fechas y creo que ellos eligen Carmen por todo lo que ofrecemos, les gusta mucho a ellos el sistema de posadas, que las atienden muy bien, que hay una cierta camaradería entre atletas, se juntan, y bueno, se volvió algo ya tradicional Carmen del Paraná para el triatrón. Así también esta ecoaventura que también en su momento se hizo, que es el 3C2UT, en su momento se hizo el desafío guaraní y ahora con este, el desafío guaraní era a nivel departamental, este es solamente Carmen del Paraná y ellos están muy conformes con el tipo de dificultad que presenta Carmen, lo compacto que es, que el recorrido se puede centralizar todo en lo que es el área urbana para la logística y los paisajes, el agua, el monte, todo ese tipo de cosas, los arroyos, los caminos que hacen de que tengamos esa suerte de tener eso para poder atraer ese tipo de eventos. Una diversidad pública ofrece Carmen. Así mismo, así mismo, realmente creo que estamos preparados para este tipo de eventos y eventos más grandes también. Entonces, a partir de abril, el triatlón puede elevar su escalón de desafío. Sí, el triatlón realmente ya va a ser una competencia elite que quieren hacer en abril también.